No, bacana esa época. Ya entrando en el cine, yo creo que la primera vez que te vi actuar, yo dije, no jodas, ¿esta vaina qué es? Yo creo que es de las primeras obras de teatro que vi. Porque aquí en Montería... No, 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 aquí teatro no es como tal. Y en esa época menos. No, no. Hiciste Perguint en el Teatro Libre. Me acuerdo de esa, que fui a la primera función y a la última. Y en esa primera función, de ahí salió una película. ¿Cómo fue el cuento? Claro, claro, y salió mi primera vez. Y salió mi primera vez. Porque terminé la obra, terminé la obra y en la salida pues nos fuimos a celebrar de que nos dieron temporada. En el Teatro Libre no todas las obras reciben temporada, menos en primer año. Entonces eso fue un logro que hacían 10 años que no se lograba eso. Y con la obra de Perguín lo logramos nosotros. Entonces salimos a celebrar. No, ¿qué tal? Y íbamos caminando por ahí. En la Candelaria. En la Candelaria. En la Tienda. Un lunes. Un lunes. Yo, qué peza tan absurda. Y de pronto yo volteo y veo al negro que detendrá. Todas las mujeres que habían francesas, habían de todas partes, cachacas, de todas partes. Y tú me decís, Guille, Guille, ayúdame, marica. Ah, ¿qué es lo que pasa? No, que es quesofílicos y que no sé qué y qué tal. Tienen atacado. Tienen atacado y tal. Y yo hablando mierda, borracho, borracho. Salió la famosa frase que se ve ahorita viralizada en Facebook, en TikTok, en esta que es de ¿Tú la has visto a un burro? Hermanito, ¿cómo quiere que le explique, ah? ¿A las buenas o a las malas o qué? Usted lo que es es un cochino, un zoofílico. ¿Zoofílico? Ajá, sí. ¿Tú sabes lo que ha ocurrido? ¿Tú la has visto la monda a un burro? Una vaina de respeto, de fundamento. Por tanto, la chucha de la burra es profunda. Cuando yo se lo meto, no le hago nada. Pero ella a mí sí me hace mucho. Me succiona la monda y me la pone grande, gruesa y cabezona. Una monda de fundamento, de hombre, de varón. Que las venas parecen una bichuela, se le ven como caminito con gen. Esa es la diferencia entre tú y yo, cachaco. Con pipí. Yo acá con monda. Por ende, lo que yo le hago a la burra, no es sofilia. Es un tratamiento estético de la monda. Y eso no lo consigues en ningún estado, ¿viste? ¿Qué va? Vanessa, mejor vámonos de aquí, ¿sí? Costeño Cochino. ¿Qué? ¿Qué vamos, hombre? Bueno, eso salió ahí. Eso salió ahí en la borrachera. Y fue épico porque la última, la semana cuando fuimos, toda la gente que se quedó viendo el cuento y el remate del tratamiento estético de la Tales. Llegó un tipo, me acuerdo que llegó, mira mamá, mamá, ese es el del tratamiento estético. Y ahí, ese cuento no se olvidó nunca y dije, bueno, eso hay que meterlo en una nueva película. Y al final hicimos esa película que, de cierta manera, creo que fue la que hizo que te voltearan a ver. La visibilidad, sí, me hizo visibilidad con el maestro Jorge Alí, Jorge Alitiana. Bueno, por medio de tu ayuda y por medio de también Humberto Rivera que estuvieron pendientes ahí. Vieron la película, ¿no? Y en realidad... No, a ti no te duele el papel. No, el papel, el papel te lo dieron sin ver la película. El papel me lo dio. Él solo vio el tráiler. Lo que pasa es que Humberto Rivera, vienen a hacer, y Jorge Alitiana, Humberto Rivera es el jefe de casting. Y me contacta Humberto Rivera, me dice, mira, necesito que nos consigas para figurantes y extras y actores también, algunos papelitos en Montería, en Córdoba. Ok, yo tenía el tráiler, todavía la película no la había sacado. Yo tenía el tráiler y le dije, mira, yo tengo... Le mandé el tráiler, le respondí el email, mandándole el tráiler y le dije, mira a ver si alguien te sirve. A los tres días, te llamaron. ¡Ey, Marí, que creo que llamó ahora una Gerson! ¿Tú llamaste a Gerson? Necesito que me hagas unas fotos para el casting. Sí, sí. Para... Porque me voy para Bogotá a presentar el casting y te viniste con el coprotagónico de la telenovela. Sí, tú me habías dicho algo, pero que quería que era ñaña. Como que después me enteré de que Humberto decía, no, Humberto quería a ñaña, pero Jorge Alí, que es el director, que es el que tiene, yo creo, que mucho más experiencia y la visión clara de lo que quería, pues te cogió a ti y te quiso a ti. De cierta manera, Marí, que Jorge Alí Triana sea el que te haya puesto el ojo para un papel que tenía a lo largo de toda la telenovela, me parece bastante, bastante... Hombre, y fíjate que, o sea, fue... O sea, fue impresionante, mi hermano, porque esa vez que yo presenté, yo presenté ese casting y me acuerdo que ese día yo dije, no, Humberto va a presentar esta vaina y yo no sé por qué yo vi el perfil del personaje y yo dije, eso me lo voy a ganar. Yo esa vaina me la gano porque me la gano. Entonces, cogí para Bogotá y... El mismo día que me hicieron el casting, el mismo día me dijo el mismo maestro Jorge Alí, me dijo, el papel es suyo. Impresionante, impresionante, o sea, fue una vaina tan bonita y yo siempre viví... ¿Qué se siente? Sí, mi hermano. O sea, ¿qué sentiste en el momento cuando...? Mire, yo te voy a decir que yo tenía ganas de volar, mi hermano. Yo no tenía ganas de hacer cuantabaña, loco. Porque yo pasé, no juega, de ganarme de verdad una cantidad de dinero muy mínima a lo que me gané ese día.